Llevo 10 años teletrabajando y mi experiencia es positiva. Tiene ahorro de costes para la empresa, tiene ahorro de desplazamientos para el trabajador y representa un cambio de modelo de trabajo donde se busca la eficiencia y la productividad. Es necesario desde hace mucho tiempo el poder regular esta actividad donde, por ejemplo, parte de los gastos de la conexión del teletrabajador los pague la empresa. Con lo cual, regular esta actividad que antes representaba el 5% de los teletrabajadores y que ahora en la nueva normalidad estamos sobre el 25% del trabajo en teletrabajo, lo veo muy adecuado.